Originario de la Villa de Aome, Jorge Yair Acosta es un reconocido pintor de la región, quien desde sus primeros años de edad manifestó su singular destreza por las artes y la pintura. Fue así que llegado el tiempo formalizó sus estudios en artes plásticas en el estado de Baja California. Durante su trayectoria manifiesta los grandes esfuerzos que requiere hacerse de un hombre en este ámbito y así lograr que se le dé valor a su trabajo y esfuerzo plasmado en cada pintura. Es decir, ven y haz este trabajo y te vas a conocer de gratis, como si no me hubiera costado el aprendizaje ciertos años de mi vida estar practicando constantemente. La discriminación también suele... La labor detrás de sus obras lleva horas de investigación, creatividad y técnica, destreza que no resulta tan fácil como parece. En su gusto se ha enfocado a la creación de la figura humana, creando una atmósfera que denota el estado de ánimo. Pues no nada más es este... Voy a pintar esto y ya se me ocurrió ya, ¿no? Tienes que leer, investigar, ver videos, descubrir, hacer un proyecto y plantearlo ya con imágenes, ¿no? Recientemente creó su propio taller de arte en Los Mochis, en donde imparte clases de música y pintura a las nuevas generaciones. Kenia García, Meganoticias.